¡Al convoy! ¡Ven por aquí! ¡Ya está! ¡No te separes! ¡No te separes! ¡Cuidado! ¡El paso es estrecho! ¡Salim! ¡Falta mucho! ¡Ya casi estamos! ¡El convoy estará ahí delante! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Allí están! ¡El convoy está ahí abajo! ¡Deprisa! ¡Dreik! ¡Ahorra balas! ¡Están demasiado lejos! ¡Están fuera de alcance! ¡Esto es un atajo! ¡Tú, sígueme! ¡Vamos! ¡Casi hemos llegado! ¡Venga! ¡Deprisa! ¡Ahora o nunca! ¡Vamos! ¡Dreik! ¡Sube los camiones! ¡Acaba con esos tipos! ¡El de la izquierda para mí! ¡Ahorra balas! ¡Ahorra balas! ¡Adelante! ¡Busca el primer vehículo! ¡Ahí está Sullivan! ¡Ahorra balas! ¡Ahorra balas! ¡Tengo la cosa esta del caballo al revés! ¡Ahorra balas! ¡Vamos! ¡Derriba! ¿No eres humo? ¡El camión abre! ¡Alta! ¡Vamos! ¡Por poco! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Casi estamos! ¡Nos siguen los primeros vehículos! ¡Siniestro total! ¡Venga! ¡Dame la mano! ¡Vamos! ¡Ahí está mi caballo! ¡Allí salta el caballo! ¡Trae salta el caballo! ¡No pares! ¡Hay que estar delante! ¡Ya casi estamos delante! ¡Sullivan! ¡Sulli, ¿estás ahí? ¡Sulli! ¡Sulli! ¡Estás vivo! ¡Me escurro! ¡Aguanta! ¡Socorro! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Aguanta! ¡Te tengo! ¡Aguanta! ¡Te tengo! ¡Salítamelo! ¡Pojenme la mano! ¡Te tengo! ¡Bien! ¡Aguanta! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Mierda! ¡Aguanta! ¡Cuidados chicos! ¡Aguanta! ¡Aguanta! Es el convoy. Quédate, Sully. Iré a ver. De acuerdo. No encontraremos a nadie con esta tormenta. No, no, no. No, no, no. No puede ser todo el convoy. No son suficientes. Deben de haberse separado en la tormenta. Venga. No. 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 ¡No, no, no! ¿Y ahora? ¡No, no, no! 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 ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sully, aquí arriba! Encontré algo. ¡Tu demonio se está atrancado! ¡Nate, hay uno al otro lado. A ver si puedo conseguir que funcione. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Nate! ¡Nate! ¡Tendrás que ir a nuestro interruptor! ¡Falta poco! ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Listo! 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 ¡Listo!